Entró a cruzar el rebeque, le va a entrar a pedir a la tutiaza, le salió bien remolón al ejetazo, el hombre se va aguantando, va como pegado en el basto, es lindo, le ha topado, aplaudímelo a raíz, se le queda pompona reservada, lo tengo en el canario, lo sacó la revolea, ahora sí lo va a hacer cortar, aguantenle compañero, búscale a los corjobos, se le andró a calzar la paleta, le castigan el cruzado. Me voy con este corto zapata, y el cor si acaso de la marca de Ruth, heredando un hombre de un pingo bellaco en este suelo argentino, no va vuelta peleando el tobiano, el corto zapata le entrega las riendas, le echó las patas arriba, solo un tiempo de campana, entra la junta de Torrillo. Me voy al palo número 2, allá salió Banco Manajera, atacándolo con los hierros, le echó las patas arriba, no va a ser usado la loca, difícil de animar la corjobada, échalo en Torrillo, está todo bien compañero, aplaudimos Franco Maravilla. Lo que dio grande nombre, quedó medio entretenido, ahora sí, se partó la corjobada, iba a ser por la costa de la grande, no quiero parar a pierdo, se empezó a colgar el pingo, la vea la crinera, en el centro del campo, entró la junta. El paquito bichó de visera, lanzó a pedir a lo grande, ahora sí, se entró a una colgada justo, había billateado un lindo, en media remolora en el jetazo, el hombre la quiere hacer cortar, le va castigando de cruzado un lindo a la topada y al tiempo de gireteada, para el castro y el pereira. Le entró a esperar con las patitas arriba, se lanzó a calzar las paletas, lo está buscando con el reventa y la lonja, le tira la gambeta, el compadre, se entró a una colgar junto, se quiere plantar a la balgaza a los gallos del campo, y lotando con el tiempo de gireteada, al poizón o busco, migueles. Ahora sí lo quiere hacer cortar, es mejor remolión, se quiere entrar en ganchar, que venga, chau, guise. Se va con presión de hoy, señor Agustín Cébola, quiso buscar las alturas, quiere pararlo con los fierros, a ver lo que pasa en el medio del campo, se va encargado, el conquistador de gómez, y es quien, recibe tierra. En la primera fiesta de los paguinadores, movió en el palo del medio, ahí se encontró medio caracoliano, lo quiere hacer cortar, es Agustín Leyva, vamos de Villa Santanita, es para ustedes, estación Raíces, y es tiempo de gireteada. Es hora de la cuarentena, que están tomando los tratoos. Esperando que se corra un atador, se movió una emoción, movió el del palo número 3, está Toni González, no quiere ser por delante, se ha cremado los de tribu, buscó las alturas, está la caballa Toni, para buscar esa recompensa, el aplauso del público, y es tiempo de gireteada. ¡Otra cañita, el pulpero! No van a entrar a hacer el corrido y el atador, amigo Pereira, ahora sí, le entró a tejar a los grandes, le entró a sacudir con los flotos, le hizo la topada, le entró a levantar el público, y se desparraba de viejo. A ver, le entró a cruzar a los bebé que, le entró a pedir, ahora sí los ató el pecherao, le entró a arrancar los corcomos, es linda la topada, se entrando a colgar juntos, va saludando a ese público, le quiero un poquito a Pampao, el hombre le sigue el juego, y lo tengo con el tiempo de gireteada. A la altura de la panza, los paletas, lo entró a buscar enseguida, ¡oh, palaucha vieja! Obvio ha sido remolona, se va por el piso, el hombre la quiere hacer levantar un poquito, el desparramo de fotógrafo, y lo tengo con el tiempo de gireteada. Todo el arque de un atador suelto, y salió buscando por pavo, y allí lo encontró, como toleó la cruz, siguió gireteando, a su estilo asomado, llegaron los paletas, y 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 los paletas de la tarde de raíz. El cuerpo del jurado, los presió grandes señores, salió a la vuelta, y ahora, con el mar de la rienda, el desparramo de oveja, que echaron en la carrera, y se quedaron con el girete. Desde Vasco y Encimera, salió el pan crudo, como buscando las alturas, ahí se plantó, y es por la costa del alambrado, echó el gesto, y ahora el costeo, y ahora el pajero, y el paletero, llega los apadrinadores. Lo van a entrar a hacer con regla atadora enseguidita, salió el puntero de Viola, lo dejo al paisano López, le entró a arrancar, se entró a una colgada junto, quedó villaqueando en el lugar, el hombre le va apretando el botón de los corcomos, se le entró a una colgada linda extensión, entró a parear a los apadrinadores. El placerero Jiménez, y la marca de popa, salió a la media vuelta al vallo, ahora sí, entra la mujer, que se te acoyó a la media al campo, se cae junto, chévere. Está de pie el paisano, está de pie el paisano, y está el aplauso de raíces. El potro era el patrón, él no quiso ser el mencho. Y este Valentín Perile, que suele ponerse loco los fierros, y lo sacó a los grandes, a los petizos viejos, es que loco Murabela, lo quiere hacer llegar, se llama Valentín Perile, el Martín Fierro, de la verga de Sebastián Díaz, hay un tiempo de apadrinadores, largó el Guille Cardinelli, los levantó los fierros, el Diego Córdoba, te dije que puede ser Cora, es de a caballo, lo conozco, lo peguó la media vuelta, te tiró una patada arriba, está de a caballo, sí señores, en una caída tremenda, vale a campear, llega a los compañeros, salvo en el hombre, aplaudido público de raíces. Esperando otra suelta del palo 3, otro atador que quedó libre, y un hombre que salió a buscarlo, puede ser Cora, si es campera, pa que barre loco el pico, el despedaje es ailo, lo quiere hacer llegar el hombre, en el partillo de Legrán, con Juan Cruz Lima, compañero. Le va a pedirle a Baca a las patitas, se la toca alzar a la panza, le aguanta la media vuelta, ahora sí se la toca alzar en el cobote a la paleta, le va floreando lindo con el rebeque de Cruzau, le va reboleando allá arriba, se encuentran, le va arrancando a los corcobos, y listo a la topada, y al campo la gira tirada. Le van a entrar a hacer corre y letador, y arrancó el barrio Cabo Negro, lo quiere hacer corcobiar, no le da mucho juego, ahora sí entró a encontrarse, junto al caballo, le va a entrar a buscar en el medio del campo, los carcitos córdoba, donde no tengo, con el tiempo de gira tirada. Pero me quedo con el Toti Benítez, se va el casero de Retamoso, ahora sí entró el loco de compañero, entró a buscar en el medio del campo, se quedó bisequeando, la maldosa linda, la topada del correntino, se va el casero, y el tiempo de gira tirada. El cuervo de la marca de Riondo, lo levantó los fierros, lo atajó grande también, ahí se quedó, a las medias vueltas, se empajó cerquita, lo rema, lo lleva, lo escarba, Juan Cruz Silva, el cuervo de la marca de Riondo. Allá por la vuelta el pago, viejo boliche rocamora. Por nombre del 25, lo levantó los fierros, y ya lo salió atajando, con esos antiguos ojueros, se llama el Jonas Córdoba, ahí lo empajó cerquita, quedó tenura baldosa, zapateando el pino, pelea en la vuelta, tremenda camorra, carga el hombre de Boguno, donde habrá quedado el viejo máximo, el saludo grande para él, ahí lo salió atajando, el batiaje chali, de Ventil, el revés que arriba, es favorito en el cielo también, le pega un esponazo en las palestas, le ganan un sacapadrilla, y se quedan con el G20. Al campo, lo que es el campo, sí va a ir el chavita, sí va el guiche cardinali, y arrancó, va medio remolor, el hombre se quiere entrar a colgar, le va castigando, lo acompaña con la espuela, la lonja, lo entró a buscar en el medio del sur, por allá, y lo tengo con el tiempo, deshidratada, al guiche cardinali, le hicieron correr el atador, y arrancó, le salió medio remolor a la vuelta, ahora sí le entró a cortar, el hombre se quiere encorgar junto, lo sacó bien en Pecherao, y se le topó, lo encontró a cortar por de herente, lo florea con el revente, y el tiempo ha cumplido, se va a la mano Jiménez, lo sacó bien en Pecherao, ahora sí lo entró a pedir en el grande, lo va floreando con el revente, el troque estirado de cruzado, le hace la gambeta, le tira la patada, el hombre lo va acompañando, que se cae junto, le quiere salir arriba, chaco, y para el trupillero, en esta ocasión, el paisano se espera, el aplauso grandante, porque es un paisanito jovencito, que se las trae, y bien atrevido la categoría del basto, y es el dono Jiménez, levantando el aplauso, de esta linda gente de la estación raíces, y de esta linda, a coraje y afuera, como salió del palenque, ay, ay, ay vamos, Imael viejo, que te he visto en pelea de esta, estamos bien Imael, tremenda venida del reservado, que seguramente le va a salir a faltar, este carrito raboni, que conoce del basto y la encimera, y de pelear reservados, en esta categoría, lo va arreglando lo que era armar, en el centro del campo, son un tiempo de campana, ha de buscar un esriente y un enganchón, y ayer salió, y es para nosotros nomás, es Fernando Aguilar, es buena y es Tora, dale Fernando que es tuya, es tuya, Fernando, sí señores, van a llegar los apalteadores, y se van a quedar con el cliente, lo echó de visera, la sacó en pecherón, ahora sí, entraron a colgarse juntos, fue bien sentado en el basto, quedó plantada la galponera, mala suerte, y la lagulera de la marca de Luis Colli, y arrancó la loguna, apapetiza, así de troncóter, le hizo cambiar a la pelda, le hizo cambiar a Torcobo, media complicada, se caen juntos, apartados los paisanos, pero le dan, no me dores el aplauso, desde su propia marca, lo salió atacando grande, con un vestido jojero, se plantó la corcoviada, buscó las alturas, está de a caballo, le quiere sacar Corcobo, el guinete Nicolás López, el poncho negro de la marca de López, cuando desvende ese atador, donde salió el humito, hombre de menos de chungo, ¡tado bueno! ¡Qué lástima compañero, pero no se dio! El hombre de los pagos de Viales, los perdió grandes, sí señores, el humito de la marca de Luis Colli, y es por la costa de los alambrados, y con el alamado mejor, se escuchan unas colgadas de vendas, esperando un tiempo de guineteada, llegan los hombres que apadrinan. Ahora sí quedó medio entretenido, arrancó, el hombre le va arrancando los corcobos, va bien sentado en el basto, es el almovilé que la gente lo vaya aplaudiendo, sigue atrevido el hombre, por la categoría del bastilo terno, con el tiempo de guineteada. Pero me quedo con Bullion, es donde está ruido el hombre, le entra a buscar las paletas, los cogotes, los floreando con el revén, que se caen juntos, descalza y descalza, y descalza bien con los apadrinadores. Busquita la camperiada, de Mario Gerraucación, sabiendo que de cantón, iba de pata colgada. Atento se va el indio papa, y arrancó, se dañó la media vuelta, el hombre le va a querer salir arriba, le salió arriba, ahora sí le va a entrar a buscar los corcobos, va medio descolocado, pero el hombre va bien sentado en el resto, no le da mucho juego, y lo tengo, con el tiempo cumplido, al Hernán Cueto.